Día 3, final, hoy finales, semifinales, finales, vamos a ver que jugamos contra Francia el primer partido, partido complicado, juegan bien, se ve que juegan bien, son muy físicos, muy físicos, corren mucho y son muy grandotes, muy grandotes, exageradamente altos. Vamos a ver que pasa hoy, la única mala noticia es que me levanté con mucho dolor de panza y de arrea, vamos a ver, espero que no me afecte en el partido o algo por el estilo, yo creo que no va a pasar nada, pero bueno, uno nunca sabe, ahora a las 12 y media nos vamos para el partido, me voy a cambiar, me voy a preparar el bolso y nada, vamos a Argentina carajo. Me tengo que poner en un buzo jaigas porque me robaron la campera de días, así que ya estamos cambiados, no les voy a mentir, estoy hecho miedo, estoy muy cansado, como tirado, pero bueno, creo que la adrenalina en el momento me va a hacer exigirme más, porque ahora en este momento estoy hecho verga, dormí mal, no están saliendo muy bien las cosas, pero bueno, me puse el mismo calzón de ayer, de la suerte, y me duele mucho la panza. ¿Qué vamos a hacer? No quejas, vamos a jugar, vamos a ganar, tratar de ganar, vamos a dejar todo, ahora nos vamos abajo, que nos está esperando el bus, vamos al estadio y jugamos a las 3 de la tarde de horario España contra Francia. Bueno, ahí están nuestros rivales de hoy, mirá lo que es ese boneco, ¿cómo lo van a casa ese boneco? Mirá este boneco, el de las rastas, estos son nuestros rivales del día de la fecha, ahí está mi equipita, mirá la nau, eso, acá está mi equipito. Buenas, ¿cómo va Coqui? ¿Todo tranquilo, bro? Sí, tranquilo. Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo dormiste? Muy bien, ¿y vos? ¿Descantaste bien? Sí, hermoso, 10 puntos. 10.9 horas. Yo solo tengo una diarreita peligrosa, pero... ¿Todo bien, no acabaste? Sí, cae, diarrea. Por las Domino's Pizza, me hizo pilcha. Yo me emocioné, me emocioné, me emocioné, me emocioné, me emocioné, me emocioné. Café, cae dos veces, estoy en flama. Vamos a arrancarse, ¿eh? Sí. Hoy arrancamos con todas. No hay miedo. Tiene que tirar el equipo titular. A ver. Cocker, Unicornio. Izquierda, Ido. Medio, Fran, Barluquen. Paco, Anza. Los pa' trabajo. Ruzka, Blito, Teico, Draco, Cedral. Y vamos saliendo pa' respirar, fuerte. Clavar rápido. Hay que clavar dos, tres. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, carajo! Los mismos lugares. Los mismos lugares de ayer. Ahí están los fans. Guarda, las fans, vinieron las chicas a verme a mí. Vamos con un cantante internacional. Después hablamos. Después las llamamos, chicas. Sí. A ver el cartel este. Lugra, sos tremendo trolo. Gracias. ¡Hoy me cojo un traba! ¡Hoy me cojo un traba! ¡Ale! Bueno, vinimos con los pibes acá un ratito a ver qué juega ahora España contra Colombia. Predicciones, predicciones. ¿No es a uno o van a España? 2-1 Colombia. 2-0 Colombia. 2-1 España. Vamos a ver qué pasa. Muy buen. Muy buen lugar, ¿eh? Está espumosa esa Gatorade, digo. Le pedí que me la bata. ¿Ah? La bata más fuerte. Ahí va. Qué rara que la veo. La realidad es que, me lo dijo Uni, Stracca y Luquen juegan mejor cuando salen. Ayer nos salimos. Claro. Hasta ayer sí. Arco en cero. Es verdad, ¿eh? No metimos nafta. Claro, estoy metiendo un poquito de nafta. Ah, yo tampoco metí nafta igual, ¿eh? Arrancó. Arrancó, arrancó Colombia a España. Está lo que viene, eh. Buen partido. Chaquea esto, boludo. Están dando paella para comer. Paellina. Paellina. Y yo estoy mal de la panza. No, no, no. No le puedo entrar. No como. No, nada, no. Sí, voy a pedir un sándwich de queso o un plato de arroz solo si puedo. Porque, mirá vos, me moría por tomar maíz en España. La puta que parió, boludo. Allí nos espera en el vestuario. La 25. Ya es mi número. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a romperle el culo a unos franceses, viejo! Se lo dedicamos al come traba de Mbappé y a la mierda. Bueno, nada, se perdió. 2-0 contra los franceses. Puto de mierda esto. Forro terrible. Jugaron mejor que nosotros. Fueron superiores. No, no nos salieron los jugadores a nosotros. Se perdió. Pero bueno, nada. ¡Vamos, Argentina! Acuérdate con su país de nuestros hermanos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es Portugal? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Me iba a mandar la concha de su hermano de Ineo. Nada, lo bueno, lo que se sabe es que dejamos todo. Intentamos por todos lados. Ahora nos vamos a quedar acá. Vamos a comer algo, supongo. Vamos a ver a España. Espero que le ganen a los franceses y vamos a España ahora. Impresionante cómo le chiflan a los franceses. Es terrible cómo le chiflan, terrible. Un avión con un suger así. ¿Cómo es? Vale decir que, eh, salimos a las 7 de la mañana. Salimos a las 7 de la mañana. ¿El avión sale a las 9? El avión sale a las 9. Tenemos que estar en el aeropuerto a las 7. Y bueno, de una. Estamos todo preparados. De largo. De larguito. Mejor. Un jugador profesional, un jugador profesional, tiene 700 seguidores. ¿Qué carajo es acá? Armando un equipo de todo jugador de fútbol. Todo bien. No es que me molesta que no sea conocido, pero es de streamernos. Si no, nosotros también. Traemos a los lobos. Traemos a los lobos. Traemos a Juani que tiene 500 seguidores y una hamburguesería y lo ponemos de 5. Lo traemos a cola. Claro. Le rompe los jetas a todos. Claro. La re puta que los parió. Francesa de mierda. Que nos venga también. Claro. La puta que te parió, boludo. Francesa de mierda, hermano. Un francés acaba de tocar la copa. L'avión. Miren como le chiflan el himno. Miren como le chiflan el himno. ¡Hurra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a España. Golcito de España uno a cero. Terrebruele. ¡Vamos, España carajo! Ganenle a estos burros. Están llorando a los franceses porque están muy sálido España y están haciendo tiempo se tiran por todo, están los franceses que les sacan punta al corrupto que me say como puto de mierda Que son y están a las puteadas. Son de otro planeta, son de otro planeta ¿Quién? Viste la patada que le pegué y sigue corriendo Está nuevo, no lo bajás más, amigo Ey, el 6 era ex jugador profesional, chicos Segundo gol de España, golazo de España Mira, 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 sacale una foto Se vuelve parafrancia con el culo roto Mira, 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 sacale una foto Se vuelve parafrancia con el culo roto ¡Viva! 3 de Prato de España ¿Qué está? ¿Te comiste 3? Al final son 3 Ey, al final son 3, no eran 2, son 3, eh ¡Un rost! Ey, vos, pelado, 3, eh ¡Tres! ¡Y los mando TROYS! ¡TROYS! 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 ¿Se cambiaron? ¡TROYS! 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 ¡Así de culo! ¡Así de lo gente! ¡TROYS! ¡TROYS! Yo no había visto dónde estábamos Palco Presidencial, Estadio Benito Villamarín Anda buscando Estamos yendo Vamos a ver si podemos felicitar a los españoles ¡Felicitaciones, papi! ¡Felicitaciones! ¡Enhorabuena! ¡No te molestan aquí! ¡Estás llenando! ¡Te muero! ¡Toro! 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 ¡Papi, ahí! ¡Torazo! Acá viene España campeón ¡Felicitaciones! ¡Enhorabuena! ¡Todos muy sólidos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vos también te quedas sólido! Eh... vamos a... ahora vamos a ir a... abajo A ver Alemania-España Y vamos a comer algo Y después a la noche Fiesta Bueno, Coquito Bañado Cambiado Nos vamos a ver Alemania-España Ahora un partidazo Nos vamos a verlo todos juntos Y nada, disfrutar de las pocas horas que nos queda en España No se habló de quedarse más tiempo Se habló de quedarse más tiempo Por ahí podemos estirar el pasaje Es una posibilidad que estamos charlando Pero, nada, por ahora todo muy a la vista Bueno, están los pibes viendo David ya se pidió una burga De una Estamos con los pibes viendo Bueno, Alemania Y no sé qué concha pedirme, la verdad Bueno, me paseé por el Lord Store La diarrea fue Me pedí esto ¡Uy! ¡Qué feliz! No le dije a la rueda de la vez Papas Pero esto Locura ¡Memel! 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 Chicos, al final streamean Arrancó hoy Arrancó hoy el primer, ¿no? Primero stream Arrancó a streamear, mira Gol de Alemania Está todo lleno de españoles Y hay un solo alemán, se lo voy a agarrar a mí Bueno, arranca la noche Para esta parte de los lobos Chin, chin, Luqui Se rompió un vino Mal la reacción del precio de la botella Ahora dividimos todo No sabes cuánto es todavía, ¿no? Yo invito y después invita otro Al Coco le doy 30 Sí, a mí me doy 30 pirulones Y a Luca le doy a este Me doy la vida, chaval Hoy la dejé por ti Vale, paredes ¿Cuánto? 29 Ah, bueno, es un... Está bien 29, que 29 es... Pará, igual yo tengo que pagar más Porque te di coca ¿Cocas vas a pagar de más? Las cosas como son, como en el barrio ¿Echá, barrio? Corta ¿Cuántos son 29 euros? 9, eh... 9K Como con tomarnos un rutini de la concha de la nora No, así como tomarte una Angélica Zapata en un boliche, en cotanera, directamente Nos rompieron el tuje Que 30 aparecen pocos hasta que lo convertís Bueno, me la agitó Luca Me la agitó un poquito y dije, bueno, listo, me hiciste enojar Me rompí un tubito Pozo de nieve Fue Lo pagó Cala Colombia, México y Argentina Nos reservaron todo un piso Va, garpamos 500 euros por selección, garpamos Nos reservaron todo un piso Flito que no puede más Hoy me voy a conseguir una pañola Bueno, nos reservaron todo un piso Tres mesas cada uno 500 euros por selección Nos vamos Fue, quilombo Es el momento que estoy captando la cobra solo con todos los franceses alrededor Mirálo el vendido, hijo de mil puta No, no, no Lo agarré justo Con todos los franceses Mirálo 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 la cobra Mirálo Traica, traica Ey, ey Chum, mirá ¿Cómo es? Reunión de trola Ve a un francés En el boliche que estoy yo Y voy y le digo ¿Qué onda con el 6? Le digo ¿Qué onda con el 6? ¿No eres el gordo ese de mierda Que no hace ni streaming un carajo? No, el gordo El de pelo largo Que tiene 350 seguidores En el forro Concha de acá Concha de ti madre Hasta Faray Andrés Maray De France, hijo de puta Bueno, nos vamos al boliche No, tengo la boca Me voy a cambiar Me voy a poner Y ahora me van a ver Podium jungle Podium jungle Podium jungle Podium jungle Chau.